Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Bienvenido De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz La libertad es Solamente Delicada Es delicada La libertad La libertad Es simplemente La libertad Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción No Que no importa el orden Que no altera el producto Hombre Muy bien Muy bien Elé Estudiándome Ay 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 Siempre lejanos cielos Abarcan toda posible mirada Nada hay en mis ojos Para darte luz amada Toda mi mirada Es mirada perdida Algo se retuerce a mi alrededor A punto de morir De cualquier manera Me defiendo Diciendo Que el goce Es efímero Algo que no adviene Sino en la disolución Del sujeto Como tal ¿Entendieron? Sí Disolución del sujeto Como tal Ahí adviene el goce Eso es ¡Ay! 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 ¡No has venido! ¡No te suelo! ¡No te suelo! Hoy terminé Una vez más La lectura de más allá del principio del placer Y no me quedó para nada claro Tendencia y función Eros y tánatos Como pasa en millones de personas Lo fallado Lo fallado No es la adaptación Sino el encuentro La preexistencia A lo visto De un dado haber Chúpate esa mandarina Leo Leo sin comprender el sentido de mi lectura Que en realidad No tiene ningún sentido La conciencia En su ilusión de verse Encuentra su fundamento Como toda mujer En la estructura invertida de la mirada ¡Ay! ¡Qué difícil! Como toda mujer ¡Ja! ¡Qué complicada! ¡Qué complicada! ¡Qué complicada cada mujer! Estoy demasiado preocupado con mis cosas Como para pensar en ti Pero como mis cosas son el mundo Ahí vuelvo a estar también Pensando ¡Maldito! 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 ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Rodriente Cruz Un golpe de azar Puede alterar el ritmo de la vida para siempre Hundirlo todo O significarlo todo como triunfo Mucha ambición Y poca capacidad de trabajo Es malo y enfermo Déjame vivir No ves que estoy muriendo ¡Mmm! 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 Ella me... ¡Qué bueno es este! ¿Eh? Yo te quiero... Yo me hago la muerta ¡Mmm! 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 ¡Matters! ¡Mmm! ¡Mmm! M. T! ¡Mmm! MMM! ideales, en esta parte del siglo, hemos perdido todos los objetos amorosos porque si usted era de derechas ya no puede haber más revolución de derechas y si usted era de izquierdas ya no puede haber más revolución de izquierdas, y si usted era cristiano, ya no puede haber revolución cristiana y si usted era verde, le van a terminar metiendo un árbol por el culo, pero no hay revolución del obrero, no hay cristianismo y si era verde, le van a terminar metiendo un árbol por el culo, pero no hay revolución del obrero no hay cristianismo no hay feminismo, fracaso del feminismo, por lo tanto no le demos más vueltas estamos deprimidos, históricamente hablando, ahora van a hacer una guerra, están por hacer una guerra, nos quieren convencer que los chicos norteamericanos son más lindos que los chicos iraquíes y nos van a convencer de eso estamos todos convencidos es decir, ya existe somos todos racistas nos hacen creer que existe lo bueno y lo malo que hay seres humanos que merecen el castigo y hay seres humanos que merecen la gloria estamos deprimidos nos han quitado todos los valores no tenemos cómo sustituirlos Frey nos dice qué le pasa qué le pasa al melancólico ¿no? espera sí ¿por qué el duelo es normal y la melancolía es patológica? porque el melancólico no puede sustituir no puede sustituir el duelo se murió el ser querido y yo puedo creer que todo es gris la realidad es gris todo es gris pero la vida me va mostrando que el objeto amado no está en la realidad no está en la realidad no está en la realidad y entonces voy aceptando yo soy una persona voy aceptando que no está en la realidad entonces despacito voy conociendo una persona de golpe veo que alguien se ríe como ella ya empecé a cambiar ya empecé a sustituir es decir ¿qué me saca del duelo? un enamoramiento así de sencillo en la melancolía no no tengo la capacidad de sustitución tengo la capacidad de sustitución abolida entonces como no puedo sustituir a la persona amada que se fue y esto es una genialidad de Freud me identifico con ella me transformo en la persona que se fue entonces la persona no se fue pueden entender lo maravilloso que es esto entonces ¿qué hago ahora cuando yo estoy identificado con la persona? puedo llegar a suicidarme pero llegar a suicidarse porque no es a él quien mata sino que a la persona es a la persona amada que lo abandonó Freud dice solo es posible matarse si me confundo con otra persona que no existe el suicidio solo es posible matarme si me confundo si me confundo con otra persona yo he tenido muchos maestros pero uno de los que reconozco como maestro el doctor Pillon Riviere cuando puso un instituto de atención al suicida cuando el suicida llamaba por teléfono al instituto Pillon Riviere le preguntaba ¿a quién quiere matar? esto producía que el paciente en lugar de matarse fuera a la consulta a comenzar su tratamiento psicológico psicoanalítico el depresivo es un asesino no un suicida es un asesino porque cuando intenta lastimarse o matarse está lastimando o matando al objeto amoroso que lo ha abandonado es un estado de ánimo profundamente doloroso porque se vayan identificando para que se vayan identificando sensación del interés por el mundo exterior cuando veo al paciente al borde de la ruina psicológica la sensación del interés por el mundo exterior se ve es evidente pero en cualquiera de nosotros cuando nos enamoramos grandemente de una persona pensamos que el mundo somos ella y yo en ese momento padecemos de la sensación del interés por el mundo exterior hasta nos dejan de gustar las películas los vecinos nos parecen torpes los otros enamorados descarriados por ejemplo en ese momento se produce en nosotros la sensación del interés por el mundo exterior y la pérdida de la capacidad de amar la pérdida de la capacidad de amar que es un síntoma melancólico por excelencia es algo del padecimiento común en tanto la gente dice que tiene muchos problemas para el amor y cuando se enamora se enamora de una sola persona es decir de la madre por lo tanto sigue teniendo problemas para amar la pérdida de la capacidad de amar y por último la inhibición de todas las funciones normales pudiendo llegar a haber una torpeza hasta para los movimientos más cotidianos caminar y hablar esto fue del libro el sol y la carne hablado de los y la colina a ver yo me cuelo hola del libro carnaval de la tercera edad lo de todos los días táctica defensiva yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol y ella tirada en el patio a tres grados bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se cogió una pulmonía con 42 de fiebre con tos con mucha tos y un dolor punzante en la espalda y en el vientre al llegar al hospital ella gritaba y gritaba y el médico le decía escúcheme señora usted no tiene nada hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así usted mejor tratada irá tomando confianza primero abrirá sus piernas para que el viento produzca esa primera caricia y así nadie se dará cuenta después afloje sus senos estire su corazón y con la mano derecha tome el miembro del varón no lo apriete para nada ni desprecie su tamaño tómelo como al pasar casi casi natural pero el hombre se debate por querer ser una hembra disfrazada de muñeca que recién entre en la vida y para caminar precisa la mano de su mamá el final sorprendente la mamá que pesada jubilación del libro notas diálogos redes sociales flamenco tango y pues jubilación jubilación después de haber cumplido con todas las tareas me pregunto muy cerca de los 70 años quien me ama quien vive en mí acaso yo haya sido a pesar de todos mis amores a pesar de todos mis trabajos un hombre solitario mi familia mis hijos la mujer del comienzo mis amados discípulos sabrán ¿sabrán algo de mí? ¿alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto ¿ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado para verla partir si es necesario porque el mundo y el amor la esperan? y no quiero exagerar solo quiero preguntarme ¿por qué vida habré pasado? ¿qué dolor me atormentó? ¿supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿y a mi amada poesía supe dejarla volar? le di alas al poema a mis versos alas di pero nunca hemos podido de nuestra casa salir el poema está volando y nadie lo detendrá volar era su destino pero el mío era cantar por eso dejo partir versos amores y dichos cuando volando se alejan comienzo una historia nueva y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores pero debo confesar que mi alegría es brutal la diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado hasta mi propio corazón está cerca de mí tal vez ya estoy ilusionado e imagino una vida nueva espléndida y diversa que nunca podré vivir más sin embargo deseo deseo estar muy bien preparado del alma de los dineros del cuerpo de los amores por si llegara a pasar un día cualquiera de esos que los humanos contentos nos pongamos a charlar por si llegara a venir ese día quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más y si nunca ha de llegar no importa sigo estudiando escribiendo y denunciando amando siendo feliz ¡Bravo! ¿Puedo cantar una? ¿Una? ¿Aca? ¿Ahí? ¿Una para cantarla entre todos? Bueno a ver venga Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está en la hada Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del mar y al ver que tú no estabas me invitó para bailar en medio de un vals vienes nuestras piernas se cruzaron y yo quise consolar y yo quise consolarla pensando que tú no estabas mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada te puso como loca bien lo recuerdo haberte dado cuenta que su amor podía con los dos te puso como loca bien bien lo recuerdo haberte dado cuenta que su amor podía con los dos cuando ella te besaba arrancaba de tu cuerpo cóndores iluminados y las páginas del tiempo mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada recuerdo aquella tarde al llegar desconsolada me dijiste dolorida tu mujer está pirada yo te besé los ojos y te dije sonriente por haberlo comprendido ella ella está loca de ti mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas yo me follé a la vecina y creo que está embarazada de Miguel Oscar Menaza de Miguel Oscar Menaza sabemos porque somos una escuela de psicoanálisis que el que no tiene límites lo único que ambiciona es ser estrangulado por los cariñosos y armoniosos brazos de la madre con su palabra cada uno hace lo que quiere cada uno hace lo que puede con su enfermedad que normalmente es lo que quiere por eso hay que dudar de lo que uno quiere porque quiere lo que puede y puede lo que deseó su madre y hace muchos años atrás porque ni siquiera era el deseo de su madre no es un chiste no es un chiste bueno voy a cantar ah muy bien un tango acapella a ver cómo es muy bien Margot desde lejos se temburo capelando en una vacanada que naciste en la mugre de un convento de arrabal pero hay algo que te vende yo no sé si en la mirada la manera de sentarte de vestir de estar parada o tu cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen jil mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores entre el humo de los puros y el champán de Armelonville son mentiras no fue un guapo compadrón ni prepotente ni un malevo veterano el que al vicio te largó morrodaste por tu culpa y no fue inocentemente berretínete bacana que tenías en la mente desde el día que un jayete en su villa te afiló siempre vas con los amigos a tomar finos licores al lujoso reservado del petit y del julien y tu vieja pobre vieja me lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza francicana en el viejo conventillo al nublar no a crecer yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte hoy osas acuerdes era con Rosita Rococo me revienta tu presencia pagaría por no verte si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado de suerte ya no son mi margarita ahora te llaman malo bravo 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 tengo un chiste guapa me das tu número no tengo teléfono lo tienes en la mano es un espejo estás recibiendo una llamada es un espejo mágico ¿quién pasa ahora? ¿por qué no vale nada? al cáncer de un libro ¿qué papel del libro Freud y Lacan Hablados 3 Duelo y Melancolía? ¿cómo? del libro Freud y Lacan Hablados 3 Duelo y Melancolía porque estamos estudiando estamos adaptando claro ¿qué papel tiene el narcisismo dentro de la melancolía? parece que es definitivo esa es una pregunta pregunta ¿qué papel puede jugar el silencio dentro de la melancolía? respuesta el silencio les puede volver melancólicos dice usted ¿el silencio de quién? pregunta ¿el melancólico hablando puede salir de la melancolía? respuesta hablando no pero con 6 sesiones semanales de psicoanálisis y un buen psicoanalista hablando no pregunta ¿qué pasa en el sueño del melancólico con respecto a la representación del objeto perdido? respuesta ¿por qué has hecho la pregunta? se representa de todas las formas posibles que es posible el lenguaje de articular el sueño es el sueño manifiesto es decir todas las preguntas están evitando el psicoanálisis dirigidas a ver si el psicoanálisis se puede comprender sin psicoanalizarse si la melancolía se puede curar hablando si la histeria se puede curar follando muchos de ustedes muchos de ustedes tienen esa idea porque los veo practicar y practicar sin conseguir reducir los síntomas porque eso no va eso es la vida la histeria se cura psicoanalizándose la melancolía se cura psicoanalizándose y el contenido manifiesto de los sueños se sabe cuál es el deseo inconsciente que contiene esa manifestación sometiendo el sueño al proceso psicoanalítico porque no hay nada en los síntomas de deseo sino aquello que pone la interpretación no hay nada en el sueño de deseo sino aquello que en el sueño y en el síntoma pone la interpretación ustedes se hacen la pregunta metodológica que Freud se hace en más allá del principio del placer ¿cómo hacer consciente lo inconsciente? la única posibilidad de hacer consciente lo inconsciente es la interpretación psicoanalítica que es el mismo deseo por eso yo les expliqué en algunas ocasiones que la interpretación no es ninguna metáfora en tanto la interpretación al ser deseo es como el deseo pura metonimia es decir puro desplazamiento pura herancia muy bien bravo el cerdo milagroso ¿cómo es que últimamente te va tan bien Pepe? se lo debo a un cerdo que me compré fue un poco caro pero es un genio es capaz de ir al casino y ganar gracias a eso ya no tengo problemas económicos además me ha descubierto en la granja una mina de oro y petróleo él mismo se encarga de negociar los contratos por si fuera poco hace un mes se nos quemó la casa y él nos rescató a mí a mi familia a riesgo de su propia vida impresionante ¿puedo verlo Pepe? sí claro es ese el de las patas de palo ¿un cerdo con dos patas de palo? ¿qué le pasó? hombre con el cariño que le hemos tomado no creerás que nos lo vamos a comer todo de una vez con el cariño que le hemos tomado no creerás que nos lo vamos a comer todo de una vez que es brujoso que es brujoso que es brujoso que es brujoso de palo mi amor aburito 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 de la poesía extendidos solo pieles y versos por el camino a ver que es brujoso No se te escucha, no se te escucha, tío, ¿qué haces ahí al fondo? El micro está aquí, ¿qué pasa? Al cumplir 63 me comenzaré a cuidar, pondré mi sexo en formol para que me dure más y por eso aprenderé a caminar y saltar, tambullirme en el océano para aprender a nadar y después me compraré una enfermera viciosa que tras la medicación me chupé bien las pelotas. Seis décadas más adelante alguna tumba me espera, mas yo iré tranquilamente pensando en el carnaval He de ponerme caretas por delante y por detrás, para que el mundo no crea que la guerra me hizo mal y después me compraré una enfermera viciosa que tras la medicación me chupé bien las pelotas y después me compraré una enfermera viciosa que tras la medicación me chupé bien las pelotas que tras la medicación me chupé bien las pelotas ¡Bien! 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 ¡El ciego y la novia! ¡El ciego y la novia! ¿La canta? ¿Qué? ¿Qué decías? ¿De qué terminemos ya? No, no, no. ¡Estamos hablando ya! ¡Vale! ¡Pero es muy difícil! ¡A ver! ¡Un intento! ¿Cuál? ¡El ciego y la novia! Pero eso no le alcanza, ¿qué para? No, no. A ver, voy a... ¿Ya se tenés conmigo ahí a alcanzarla? A ver, a ver, a ver. A ver, que la busqué aquí un momento. Toma. Bien, ¿qué tenemos acá? ¡Ahhh! ¡Venga! Yo tengo una novia de muchos colores Que llego a estudiarme Porque le decían que yo era muy ciego y nada veía. Un día me dijo, cuando me acaricias, amo tu ceguera. Porque si tú nada ves, yo ya no tengo vergüenza. Además, la piel del cuerpo y de las manos también. Cuando empieza la caricia, liberan un nuevo ser. Cuando comienza el amor, siempre viene acompañado de la posibilidad de ver que estamos embalsamados. Ahí donde el tiempo suele hacer sus ejercicios, no me importa tu ceguera, porque es tu piel la que ve. Pero cuando te muestro mis tetas, algún cuadro, un poema abordado al estilo oriental, o la curva elegante de mi vestido claro, o las cintitas claras de mi vestido azul. Ahí miró tus ojos y pegó un alredo. La belleza en tus ojos está muriéndose. Por eso te aconsejo, que nuestros cuerpos puedan temblar. Amor, abandona en tus ojos la ceguera. Amor, abandona en tus ojos la caricia, pon la caricia en vuelo y la belleza. Toda tu belleza estará en mi piel. Amor, abandona en tus ojos la caricia, pon la caricia en tu voz la caricia, pon la caricia en tu voz la caricia. Dore mi, dore mi, quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida, así que se quedaron a vivir en Madrid. Y vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada, un día el gorila al volver de trabajar, la vio tan pálida e inquieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba gritaba en voz alta, volamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos va. Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila algo desorientado, sin saber qué decir volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalofrío, un calzador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir el pobre gorila, pero en lugar de morir se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama. Mientras lloraba gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos va. La locura de un hombre. Tomándola del cuello le dije ferozmente, he atado a mi mujer y vengo por mi muerte. La suerte emocionada pidió champaña helado, bebimos y jugamos hasta el amanecer. Tierna me preguntó si yo había ganado y yo le contesté libre y enamorado. ¡He ganado! ¡He ganado la vida! ¡Hoy he ganado! Mi mujer está atada y la suerte me ama. Después, al mediodía, con mi mujer comiendo, le dije, tuve un sueño donde ella me amaba. Más al anochecer, golpearon mi ventana y la suerte me dijo, comienza la mañana. Tú eres un jugador, ya dormir no podrás. Vendré todas las noches a llevarte conmigo y hacer en el casino delante de la gente un amor con los números de comprensión y fe. Yo te diré despacio el quince, el diecinueve, el veintidós, el treinta. Y tú, pequeño hombre, querrás que salga el nueve, empecinado y terco, como cuando eras fiel. ¡Vamos! El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. y grita enloquecido de ciega libertad. Y se avalanza y toca, y en todo lo que toca De herido y fuego, danza de ese compás, que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatar, a la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. ¡Bien! ¡Bravo al libro! ¡Bien! 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 ¡Hasta la semana que viene, amigos! ¡Chao, chao!